y muy bien bienvenidos a un nuevo videito de I wanna be the fan game I wanna be the fan game es saber que los comentarios en tiktok los voy a leer super poco en realidad porque estoy más streameando que en otra cosa así que ya saben que pueden encontrar aquí en tiktok como en twitch y después de un tiempo me podrán ver resumir estos videos en youtube después de mil años pero bueno es lo que hay no aquí una cosa que me falta es que siempre se me olvidaba ya eso muy bien ahora si iba ahora funciona ahora funciona esto y continuaremos en donde lo dejamos la vez pasada que fue aquí que que pasé mucha rabia con esta parte aquí de nuevo cierto por aquí yo me acuerdo que era como así sin embargo por aquí hay una espinita que se cae claro que se cayó al final pero no importa mal y ahí está tengo que ser paciente pero no soy muy paciente en estos porquerías de juego no y hacemos que se caiga mira hijo de aquí yo creo que lo que hay que hacer ahí es oh no pero aquí es imposible yo creo que lo que hay que hacer acá es normal ah de nuevo se nota que estoy empezando a jugar porque estamos manqueando de lo lindo y ahora ayer no sé cuantía de esas cosas ahora en la esquina de pura cueva no ahí está digo les quiere pura ahí saltamos acá perfecto aquí supongo que se cae no pensé que se veía tan rápido algo va a pasar no conchetumanga oh bueno qué crista esto vamos a ir bien para abajo verdad va a ser no me simpatizas no me simpatizas esa parte y aquí avanzamos rápidamente y pero cosas que porque pasan estas cosas no iba a jugar hoy día de hecho como me atrasé tanto porque ahí te estaba jugando que no quería interrumpirla pero el leer me llamó y dijo juega esta porquería juega de la iguana vida para que puedas terminarlo y aquí hemos avanzado tanto porque la vez pasada me quede mucho rato pegado en en cierta parte que no quiero recordar por dios fue demasiado no uff ahí empezamos se ha hablado perfecto ya la lava te mata así que es como así la cosa hacemos sabestad de poder conche mi manga qué cresta eso tananina como le pide a Akira a ver esperate como le pide a la 6 Shoukan acá te da mal tananina supongo que es ah ya puede ser por arriba entonces por arriba no pero mal tiene que ser bien hecho así no mal papapipa ahhh ahí nananina pero por qué salta tan mal ah ya sé porque no mal porque tengo que hacerlo como quita esta parte como dice también la de Nanto conche tu madre ahhh conche tu madre no mal val pero como me abierto de esa parte mmm papapipa no mal porque como esta esta re esta re hija de puta esta parte en realidad no la vía a espérate y nananina no mal es que como que cuesta un poco no como que sin doble salto tengo que dejarme caer pero chucha pero justo llego no no alcanzo por si llega la no llega llega la plataforma esa y no alcanzo no mal de nuevo ya alcancé no alcancé verdad no alcancé a hacer el bus no no mal pero voy mucho mejor que delante ah porque yo no se cuanto rato en esta fucking parte que recién empezó ya el video me esta haciendo trolerias de trollilandia no ahhh no 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 ahí vamos vamos hacemos gustavo el fin hoy aquí qué onda espérate vamos a hacerlo por ahí aquí qué onda pum 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 nooo la mierda me estoy llenando de iiii entiendo ya tengo que entiendo no mal ya pero esta parte la veo más turururu y ahora sí tum tum ahhh mal no mal ya si yo creo que se puede esta parte pero oh algo me dice que esos hongos si los tomo no mal si esos hongos los llego a tomar algo me dice que esos hongos me ganan que va espérate vamos a ganar aquí porque no sé tengo una tengo un mal presentimiento con todas esas callampas que están ahí si no hay yo creo lo que es mi vida es malo Eso, eso, eso Ya le caché la técnica Ya le caché la técnica No, igual me... Ya Ya, esto es más pasable Esto es más pasable Que la casta Y aquí nos vamos Y vamos a saltar así Se cae la espina No se cae la espina Y aquí Uy, aquí tengo miedo Algo va a pasar Hacemos Save state Qué buena Qué es esta parte No, muchachito Qué es esta parte Está muy rara La música así me gusta Pero Ya Aquí Qué onda Me va a comer Estoy pechando Ah Las paredes me matan Ok ¿Por qué no me extraña De que estos Aiguanami de No sé qué Me te maten hasta las paredes No Tengo que ir a ser rajado Ok Ok No me esperaba Eso Para nada A todos Estuve jugando También Aiguanami de Maker Que es Que es un Mario Que es como un Mario Maker Que es como un Mario Maker De Aiguanami de Guy ¿Y cómo paso ahí? ¿Cómo paso ahí? Y Y Solo tengo que hacer como Tengo como que tocar y ya Tengo que tocar y volverme entonces Como una Como Ok Ya pero estas partes no son tan jodidas como otras Cosas que Ah No alcancé Ya Pero ya Más o menos como Va por ahí el asunto Tengo que Como que Tocar y chururún De volverme como Enseguida Ahí ¿No? ¿Y qué mierda? Ahí me tira para abajo acá O sea Me caga aquí Con chururún Me no alcanzo ¿Qué mierda tengo que hacer aquí? Mal A ver Por el momento Ya pasé Esta parte Ya Parte R Oh Y aquí ¿Qué onda? ¿Será por abajo entonces? ¿Dónde estoy aquí? Estoy como pegado ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Por Dios ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué creta fue? Vamos Oh Dios mío Oh Dios mío Esto Me Esto me Aquí Ya sé que esto Tiene Ahí está No mal No mal Oh No sé qué hacer Alguna sugerencia No sé qué hacer Ahí No mierda Ya Activa Lo otro sería Lo otro sería Como Hacerlo como así Ahí No No llego No No alcanzo No alcanzo No alcanzo No alcanzo No alcanzo A Caiga Y tratar de subirme Allí arriba No sé Si No sé No Para que no me voy a mentir No No Lo sé No lo sé No lo sé Ah O sea Todo esto era Bats ¿Qué onda? ¿Qué hueá? ¿Qué está pasando? Ya Los vampiros no hacen daño Pero me molestan Más que la ¿Qué le está? No estoy entendiendo Ah Ya Ok Ah Háganse un lado Malditos Hijos de Batman Concha 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 Oh Oh La parte Curiosa Está entretenida Así Turi Turi Matará Matemos Todos Hijos de Batman Todas aparecen más Así que Pero quiero que aparezcan más En los momentos cruciales O sea ¿Cuál fue tú? He desaparecido La nada Ya Ahora sí Oh La paciencia que hay que tener para jugar Esta Esta mierda No No pero No me botí No me botí No No Conchito Madre Conchito Ya Ahora sé Ahora ¿Cómo Cómo cresta Lo hago aquí Para que Para que me tiren No no Para allá no A ver Perfecto ahí No 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 Para allá no ¿Por qué me tiran para allá? Si tengo que Pa Oh No entiendo Cómo Ya Los murciélagos siempre vienen Para donde estoy yo Pero Su movimiento en sí Es aleatorio Porque no lo hacen No No vienen para acá Conchito Madre Conchito No vienen para No 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 vienen de forma No no Sale Ya No vienen de forma lineal Si no es que se mueven Con un patrón Más raro Que la cresta Oh Oh Ah Murciélago Yo voy a pedir No Déjame pasar Déjame pasar Déjame Déjame bien 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 Vamos Bien Vamos Esto aquí Lo puedo pasar Yo soy Dos Ahí No Vamos Ahí Perfecto Ya Ahí pasamos Perfecto Ahí Uy 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 Conchito Madre Pero Oh Yo pensé Que te partía ser fácil Pensé Mal Puro Turi 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 Ese fue Ese murciélago Mal No 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 Oh Murciélago De mierda Oh Murciélago De mierda Pero déjeme salir De aquí No No Déjeme 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 Por favor Por sus Por sus Vampirescas Vidas Voy a ir a un mato a cambio Así que Como que Oh Espérate Déjame No 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 Ah Bueno Vamos A veces me deshidrato Y necesito Necesito esos jugos de la vida Que conchetumar No El jugo de la vida No 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 Claro Ahora Ahora no me salgan Estas cosas tienen vida propia Ah Ah Ya Oh Estos vampiros Estos no te matan directamente Pero te ayudan A A A A ¿Cómo se llama? ¿Qué mató? Me mató Espérate Alcancé la pantalla Por eso me Oh Ya Pero esto es injusto Ya Esto es injusto Ya Ya Esto rey La misandría Ya No Aunque No sé qué significa Eso No sé qué significa Pero me preocupé Muy mal La terminología Conchetumar No 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 dejan pasar ahí Oh Vamos Aquí You 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 Perdí el segundo salto Perdí el mini salto Y ahí caí Oh Hueón Parte Mierda Parte Cuidado Ya me está empezando La encontré simpática al principio Pero ya no la encuentro simpática La encuentro pesado La encuentro desagradable Así No 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 Particulado Con cuánto rato voy a estar allí No sé No No creo que más que cuando perdí En esa cuestión del tubo del Mario Brom No sé No Sale 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 Conchetum Mira hijo de tu De tu burcila ca madre me pica la cara más encima no, no, eso es malo que me pique la cara no, no, no che, tu madre pero pero no sale pero sale de ahí oh wea mirá, ha sido una buena idea jugar a estas wea ¿por qué me gusta? oh weón oh 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 que me ne oh que mal salto mal saltito hice ahí turi 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 oh aquí prefiero salir completamente de ahí perfecto y muy bien ahí aquí me lo echa todo perfecto ahí bien, bien, bien ya de aquí no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me agarran y no puedo salir si es el problema no sé cuántos vivo tengo que dejar ahí a mí que es la venganza porque me los he hecho a todos acá es que en verdad son muchos y lo único que hacen es ruido blanco en esta parte ¡sale, sale, sale! eso mi hijo no me ayudan no si me odian me odian los vampiros todo ya tuve tuve pensé que sueltenme sueltenme bien me soltaron perfecto todos atrás puta madre pero ¡ay! oh weón parte de mierda le va el juego se puso tan imbécil a esta altura al principio era tan simpático era tan lindo era tan chévere verdad que verdad que los milímetros te matan ya perfecto ya 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 ¡conche de madre! no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no ya, bien me salvé oh primera vez que primera vez que me salvan primera vez que me ya vamos a dejar esto nomás bien yo creo que ¡no, no, no! ¡no! no puedo ¿por qué no puedo? murciélagos son muy random sale, 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 sale esta parte esta parte es fácil siempre digo lo mismo pero no importa no, no, no bien, bien, bien bien, bien pero ay oh 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 que parte más de gracia, que parte más de gracia ya, turi turi, ay mierda, talé, ahí está, perfecto aquí, me lo dio, a todos, para allá, para aquí, ah, para que se turi 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 ah, 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 puta verdad que, el fondo puliado oh, bueno, la mecánica me gusta, pero, oh, la implementaron de una forma tan tan, tan, ah, la implementaron de una forma tan malvada, tan maquiavélica el que me diga que no existe la maldad en los videojuegos, bueno esta parte, te voy a mostrar lo contrario ya, no puede ser tan malvada esta parte concheto, más encima que la pantalla el scroll te mata, así que, no, 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 no no, 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 no no, 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 por la cresta por qué, te agarran, no te puedes soltar, si es el problema si pudiera pero déjenme tranquilo oh, bueno mierda, no no, no, salta, sueltenme murciélagos de la pero el problema me sirvió para para papá, en parís claro me sirvió para eso y ahora y ahora aquí, 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 aquí no, 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 no y aquí tengo que tratar de hacer que estas cosas Vengan para acá Bien, 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 bien Pasé Oh 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 Save Espalletio Oh, bueno, estoy jugando contra un Espalletio Oh, me gustó la parte de esta, está linda Aquí tengo que matar al Espalletio Me dispara millones de porquerías Conchito, madre Aquí los disparos son automáticos, por si acaso Ya, perfecto aquí Pero cómo esquivaría eso Aquí creo que me conviene quedarme como Ah, y aquí es autoscroll Por lo tanto Qué mala suerte que la pantalla Va avanzando automáticamente Pero Tienes que ir tú también avanzando con la pantalla Si no, la pantalla te atrapa y te va a tapar Oh, bueno Conchito, madre Conchito Entonces, eso Oh, bueno Oh, bueno Vamos a activar el tercer ojo aquí Ah, el chakra Vamos El principio secreto Hiten Mitsuruji Espalletios de acero Oh, qué onda Ah, conchito Ah, conchito Ah, ah, ah Oh, bueno Ay, ay, ay Me están disparando ahora Pelotita Me está disparando porquería Me está disparando porquería Me está disparando porquería Me está disparando porquería Ah, ah, ah Hasta cuándo tengo que aguantar aquí Oh No, no, no No, no Ah, ah Ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh El jefe se ve fácil Pero no está fácil La ventaja es que igual le podéis matar algunos disparos Pero Weón, conchito manga Oh Te fue hasta el chancho Y hacemos un imbécil Conchito Madre Oh 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 Conchito Conchito madre Conchito Ah, ah, ah Ahí, ahí puede pasar Oh, weón Esa fase que te nos mezcla todo Me complica Ay Ay, ay Conchito madre Oh, 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 oh Oh, oh Aquí Esta es la fase más Entre comillas relajada que tiene Oh, weón Oh, weón Parece que está pidiendo auxilio No, 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 no No, 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 no Oh, weón Oh, fase de mierda Seguido intentándolo Oh, mierda Oh, mierda Oh, aquí se volvió loco Este me recuerda a los juegos Esos juegos como de burbujas que vendían antes Oh, no, 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 no No Oh, weón Vamos Oh, el espaguetio está Bien Bien maldito Tengo que Tengo que decirlo Y aparte la nave se mueve Súper lenta Entonces Eso tampoco como que ayuda mucho A derrotar a este jefe A este nuevo espaguetio Chito maldito Perfecto Ay Disparito Creo que son cuatro fases Y él puede llegar a la tercera y la cuarta Relativamente fácil Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío El problema es cuando te empieza Esa Cuando te empieza a disparar De esa forma Así Conchetumar Sin orden Sin nada Entonces como que te cuesta Como que te cuesta un poco Conchetumar Estoy tratando de pegarle Algunos tunazos al jefe también Porque si no Me estás disparando De esta forma irregular Siempre Y alguien Oh, weón Oh, weón Oh, weón Oh Chito, madre Chito Chito Oh Oh, oh, oh Ahí sí Perfecto Oh Oh, weón Oh, weón Oh, weón Oh, weón Oh, que cuesta De aquí Disparen automático Insisto Aquí no Oh Oh Esta primera fase Me sigue Con Chito, madre Me sigue complicando Porque Oh 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 Porque Porque Disparen las cosas Muy Muy sin orden La tercera fase La de los disparitos Que te siguen Yo creo que esa es la más La más sencilla Con Chito Oh 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 No, no Es que